Mi nombre es Lord Benjamin Me invitaron los mismísimos Richardson a conocer su humilde morada ¡Mentira! Me invitó al Colin porque tiene el corazón tomado por una chiquilla así que voy a ver cómo lo ayudo ¡Tá, tá! ¡No! ¡No, pues Colin, no! ¡Así no! Mira, si estáis sintiendo cosas por Penélope se empezó a gustar, de verdad no te las puedes jodear a todos, amor no puedes ser así yo sé que cuesta, pero... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, es que es verdad! ¡Está bueno! ¡Está hermosa! ¡Está hermosa! ¡Acércate y díselo! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Querés que te dé unos datos ahí? ¿Unos tips? Fíjate en mi Tinderton está Bridgiton Fíjate ¿Otra piscola, por favor? Buenas noches, señorita Federico Buenas noches ¿Disfruta la fiesta? Inmensamente Perdóneme, no debí decir eso No se disculpe Colin ¡Psst! No te podía morrar ¡Ah, me caso! ¡Ay, I'm from Chile! ¡Pais de poeta! ¡La vaya a perder! ¡La vaya a perder! ¡Te estáis confundiendo! ¡Y la estáis confundiendo a ella! ¡Ah, me caso! Colin ¿Hay algo que considero necesario preguntarte? Señorita Federico ¡Uy! ¡Casi es hora de nuestro baile! Escúchame Si Penn se casa con el otro es porque porque no te ayudaste Amigo, date en cuenta ella te ama ¡Tenete! ¡Así es, campeón! ¡Así te quería ver! ¡Buena, Colin! ¡Cierra bien el carruaje, güero! Notорд ¡Basta! Lo sé Cuando taughta Un salto Teatra ¡Ay! & Gracias.